Me llamo Petra Hidalgo Martínez, soy artesana aquí de Tepexpa, Soledad Tatzompa. Estoy trabajando con lana de borrego. Mi nombre es Rodolvo García Antonio, soy de aquí de la comunidad de Huitzil, mi municipio es Soledad Tatzompa. Me dedico a la artesanía de madera, de miniatura, toda nuestra mercancía. Bueno, nos vamos a la ciudad y los carros o las camionetitas que tenemos, ya no se van a descomponer por los baches. En este año, mes de junio o julio, ya empezaron a hacer el pavimento hidráulico de Tecamalucca a Tatzompa, la primera obra más grande que el gobierno nos apoyó. La construcción de la carretera Tecamaluccan a Tatzompa-Tetlatzinga está beneficiando a más de 30 mil habitantes de los municipios de la zona. Es la primera vez que también nos atienden los indígenas aquí de Soledad Tatzompa. Me da mucho gusto que se hiciera el mejor carretera. Para ir al doctor, pues voy a llegar más rápido. Veracruz me llena de orgullo. En Veracruz, cumplimos con orgullo. Música Música Música